Isabel Díaz Ayuso, Ida. Y Libertad de Stamen, la tauromaquia. Su historia es todo un ejemplo de superación. Pasó de llevar la cuenta de Twitter de un perro a presidir la comunidad de Madrid. Ni Mr. Wonderful lo vio venir. Isabel llegó a ser presidenta gracias a grandes propuestas como mantener los atascos en Madrid. Forma parte de la vida de Madrid. Y ahora es junto a Bolsonaro un referente mundial en la gestión de la pandemia. Creo que esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo va la curva en Madrid, Isabel? La curva en la comunidad de Madrid es exactamente igual. Es el reflejo de la curva de su boca. ¡Mustia! Sabemos que todo lo que sale de la boca de Ida es oro. Tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre del 19. Este virus estaba desde diciembre del 19. Pero sabemos si es cierto. Consulado es capaz de hacernos creer cualquier cosa. Que los hospitales que tienen techos altos, en ese tipo de hospitales, los pacientes sanan muy bien. A muchos hosteleros de Madrid les ha hecho creer que se preocupa por ellos. Porque el Partido Popular no quería ni un solo euro en ayudas directas. Ni a la hostelería, ni a las pequeñas y medianas empresas. No los culpo, a mí también me tiene perdido. Un día llora por las víctimas. Yo lloro por pensar la cantidad de gente que se nos ha muerto. Y al día siguiente se olvida de la pandemia. Es un delito en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado. Y es que hay veces que Ida dice la verdad. Como cuando dice que bajando los impuestos beneficia a los madrileños. Un truco para saber si eres de los más ricos es no poner el despertador. O mirar tu DNI a ver si por casualidad te apellidara Díaz Ayuso. Hay otras veces que Isabel no quiere decir la verdad, pero acaba diciéndola. Yo he tenido que gestionar la sanidad. Hemos tenido que gestionar las residencias. Tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera. Ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea que... Y la gran mayoría del tiempo Isabel es capaz hasta de engañarse a ella misma. Cuando te ama fascista sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada. Estás en el lado bueno. Pero... En el lado bueno de la historia, digo. La mentira es un arte que ha ido perfeccionando. Vamos Isabel, tú puedes hacerlo mejor. Esa es mi chica. Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Y la penúltima la ha soltado esta semana. Infolibre destapaba que Ayuso oculta desde hace dos años una empresa y que lleva cinco años sin pagar el IBI. Y ella ha respondido así. Pues el bulo de Podemos yo no lo voy a comentar. Ayuso dice que es un bulo pero se ha visto obligada a rectificar su declaración de bienes. Extraña mentira esa. Hablando de una empresa que no es una empresa, que es una sociedad limitada. Una empresa que no es una empresa, que es una sociedad limitada. Una camiseta, no, no. Esto es una prenda de ropa, oiga. Ahora entiendo que el Zendal haya costado el triple de lo que iba a costar. Imaginad por un momento si en lugar de Ayuso fuera Pablo Iglesias el que oculta una empresa. Y es que ella misma... Ha hecho de la mentira una forma de vida. Y si la cosa se pone mal, siempre puedes culpar al inmigrante. Efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid. O a los comunistas. Comunismo o libertad. Ese eslogan me suena de algo. Un nuevo negocio que parece... Porque en Madrid, después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza. Conocor a tomarnos una presión, ya quizás, para achtergrado en la tercera presentación. T ¡Gracias!